En el auditorio de la Municipalidad Distrital de La Matanza se desarrolló la sesión ordinaria de Coproced Morropone y Códicep Chulucanas. El día de hoy vamos a cumplir con la programación hecha por el Comité Policial de Seguridad Ciudadana. El alcalde de La Matanza, Nelson Mío, dio la bienvenida. Señoras y señores, también la bienvenida a todos ustedes por haber tomado la decisión de llevar a cabo esta reunión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. El señor Marco Barreto, gobernador provincial, fue quien presidió esta sesión descentralizada de Coproced y Códicep, debido a que el alcalde José Montenero Castillo se encuentra realizando importantes gestiones en la ciudad de Lima. Marco Barreto dio por aperturada la sesión y dijo que estas sesiones descentralizadas están dando buenos frutos. En representación del señor alcalde, presidente del Comité Seguridad Ciudadana, yo creo que las sesiones descentralizadas están dando frutos. En este sentido, a nombre del presidente del Comité Seguridad Ciudadana, señor José Ramón Montenegro Castillo, doy por aperturada esta sesión aquí en el distrito de La Matanza. Oscar Herrera Soriano, secretario técnico de Seguridad Ciudadana Provincial, dio a conocer sobre la nueva directiva que incorpora seis nuevas actividades, lo que ha permitido replantear el presupuesto municipal. El día 14 sale la nueva directiva donde nos dan los lineamientos y nos incorporan seis actividades adicionales a las que habíamos presentado. Entonces nosotros hemos tenido que replantear, reformular el presupuesto municipal y aplicar el presupuesto, el programa presupuestal 030, donde especifica qué actividades debemos hacer. Momentos en que el presidente encargado sometió a votación el Plan de Desarrollo de Seguridad Ciudadana 2016, actualizado y articulado. Se levantamos la mano para aprobar el Plan de Actividades de Seguridad Ciudadana. Por mayoría, aprobado. Gracias, presidente. El alcalde de La Matanza, ingeniero Nelson Mío, dio a conocer sobre las actividades que como municipalidad viene realizando a favor de la seguridad ciudadana, pero que aún existe a Vigegato. Implementamos una serie de actividades que son también complementarias y que nos han permitido realmente tener lo que hay hoy en día. Si hay temas como Vigegato, esta foto representa el tema de la reestructuración de la central de arronas campesinas del distrito de La Matanza, el patriaje integrado. El comandante Jack de Negri pidió un trabajo más unido de las autoridades, sobre todo las que toman decisiones. Pidió también a los policías encargados de las comisarías iniciar charlas en los colegios de seguridad ciudadana. Otros acuerdos que se tomaron fue la de promover las brigadas de autoprotección escolar. Y esa es la meta y la función de que autoridades como UGEL, Salud, Poder Judicial, Fiscalía, se encuentren acá presentes para atacar el tema de la ciudadana de todos los puntos de vista, y no solamente lo que es prevención o adopción contra los delitos o las faltas. Lo que sí debemos observar es que debemos de trabajar de una forma más unida, más articulada entre las autoridades.